J. Maelo, PJ condena al líder de la resistencia a un año y seis meses de prisión efectiva. El Instituto de Defensa Legal inició una querella legal contra Muñico González por una serie de publicaciones en redes sociales en las que los acusaba de ser una organización filoterrorista. El Poder Judicial condenó Juan José Muñico González, líder del grupo La Resistencia, y quien se autodenominaba como J. Maelo, en redes sociales, a un año y seis meses de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio del Instituto de Defensa Legal, IDL. De acuerdo a Infobae, la jueza del XVI Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Lima Celia San Martín Montoya también ordenó, en una audiencia de adelanto de fallo, a J. Maelo, rectificar los tuits en los que difamó al IDL. Asimismo, Muñico González deberá abonar un monto de 50.000 soles por reparación civil, una vez que la sentencia sea confirmada en segunda instancia. No obstante, el mencionado medio expuso que la magistrada dispuso que la pena privativa de la libertad efectiva se transforme en 70 jornadas de servicio comunitario. No obstante, el líder de la resistencia ya cuenta con una primera sentencia por el mismo delito. Como bien se sabe, IDL inició la querella contra Muñico por las publicaciones que realizó en X, en ese entonces Twitter, en las que los acusa, sin tener pruebas, de ser una organización filoterrorista. Defensa de J. Maelo. La defensa legal de Muñico apelará a la decisión una vez que se le sea notificada la sentencia íntegra en marzo. De acuerdo a dicho portal, la demora en la emisión de dicha resolución se debe a que en febrero inician las vacaciones judiciales.